Aquí en Euskadi también hay cantaores, aunque no ejercen de profesionales. Nacieron en el pequeño pueblo malagueño de Almachar y se asentaron en el País Vasco hace ya muchos años. Matan el gusanillo del flamenco serio en la sede de la Casa Regional Hijos de Almachar de Baracaldo. Estos cantaores vascos, junto a otros paisanos emigrados a Cataluña, han conseguido incluso grabar un disco con el apoyo del Ayuntamiento de Almachar. Cuando un cantao estamos cantando, dice que parece que estamos como llorando, ¿no? Y la verdad es que no está llorando, pero tú lo estás sintiendo y por eso muchas veces, o cantidad de veces, cerramos los ojos y nos ponemos más feo que hacemos todavía, porque está sintiendo el canto. Se equivocó la sentencia, el juez que evitó la casa. Dicen que son quejillos y alleos. Dicen que es una emoción, un desgarro, casi un dolor, un sentimiento o un desahogo. Pero en realidad, nadie sabe lo que es. El cantejondo se escribe en el aire. A veces parece un vuelo de palomas. A veces se asemeja a un trueno denso, interminable. El flamenco flamenco se me fue introduciendo en el pensamiento, en mi forma de ser. Y bueno, a partir de los años, se me ha ido acumulando todo ese conocimiento. Y bueno, he hecho fuera mi sentimiento y mi forma de haber entendido ese mensaje que recibí de pequeño. Ser cantaor en Euskadi y ejercer de Iscolari en Almería vienen a ser la misma cosa. Y sin embargo, en Vizcaya existe una afición creciente y escondida que solo abandona su pudroso anonimato en las grandes ocasiones. Y bueno, desde luego que hay una afición, como ha dicho mi hermano, bastante buena, pero no lo suficiente. Lo que queríamos nosotros, claro. Lo que quisiéramos nosotros. Y claro, estamos a veces, añoramos un poco los flamencos, añoramos un poco, ¿no? Porque claro, esos espectáculos son caros y para arriba viene poquito. En el País Vasco comparten sueños y afición una veintena de cantaores. Andalucía es ahora una referencia que se pierde en el tiempo y en el espacio, aunque siempre esté presente en el origen de la memoria. Yo vine aquí con 23 años y no había cogido una guitarra en mi vida. Y la verdad que yo empecé a tocar la guitarra aquí en el País Vasco. Yo soy malagueño, en marcha, y no había cogido nunca una guitarra hasta que he llegado aquí. Empecé yo solito y bueno, y hasta ahora, a mí yo lo que no tengo es... yo no he tenido nunca un maestro. El flamenco no sería nada sin la copla. Versos del pueblo que a nadie pertenecen. Letras sin un autor concreto que la guitarra hace suyas. Siempre me ha gustado el camarón de la isla, el forforito, Antonio Mairena, muchos cantadores. Casi todo, prácticamente casi todo. Lo que pasa es que siempre hay unos que pillan más que otros porque te llegan más, te llenan más. En las coplas están reflejadas casi siempre de forma simbólica las vivencias y las experiencias profundas de las clases populares. Nuestros cantadores vascos moldean su estilo conforme a su propia personalidad. Todos y cada uno de ellos trabajan y viven en Euskadi desde hace demasiados años, pero su pueblo natal sigue presente en sus vidas. La asociación que les arropa, Hijos de Almacha, genera y potencia importantes actividades relacionadas con el folclore, como la sección de baile malaca o el prestigioso concurso internacional de letras flamencas. A nosotros solo nos queda el privilegio de disfrutar con su música, porque hoy, por derecho propio, ya forman parte de nuestra vieja cultura. La asociación que les arropa, Hijos de Almacha, genera y potencia importantes actividades relacionadas con su música,